No habrá Santa Claus para los zapatíos. Las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara incluyeron a estos personajes para reubicarlos en el reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico. Los Santa Claus que año con año acudían a las plazas del centro de Guadalajara para tomar la fotografía del recuerdo, este año estarán en sitios alejados, por lo que deslumbran un poco éxito. Uno de los afectados es el fotógrafo Manuel López Patiño, quien acudió al Ayuntamiento de Guadalajara para dejar una carta de petición a los regidores zapatíos, donde se pide que los dejen laboral en esta actividad que tiene más de 40 años. Habla Manuel López Patiño, fotógrafo independiente. El regidor Alfonso Petersen Fara consideró que no hay justificación para no dejarlos trabajar, debido a que sería una de las actividades culturales que sí se aceptan en las modificaciones al reordenamiento del comercio informal. Señal informativa, Henry Saldaña.